y uno de cinco platos y baila con remolio para más fortísima al gobierno y a la guerra de la guerra por la palición yo yo let's go bienvenidos llegaron los duros hey marcando presente y futuro somos la ley solo hay un rey capi en alto para el pueblo seguro el juego es la línea así que me crezco de momentos así como estos sin duda alguna la liga más dura del caribe ya se juega baloncesto entre los cari duros de Fajardo y los match de Guaynabo en el Quijote Morales yo soy Federico López Gato Gómez a mi lado también está Anonymous hoy el BCN por punto dos larga distancia no puede ser rebote para Gary Brown los cinco que inician por los match de Guaynabo Gary Brown Jay Sean Page E.J. Crawford Timothy Suárez y DeMarcus Cosen quien va a la línea rapidito atacando atacando ahí rápido a a Holtman así que le saca la primera falta personal y esos son este dos 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 tres dos trailers son siete de pie cada uno está como en 300 libras sí señor y se mueven bien sobre todas las cosas y entiendo que va a ser una de las estrategias del equipo de Omar González atacar a los hombres grandes de Fajardo que son los máximos anotadores en promedio para el equipo de Alans Colón falló el primero de Marcus Cousins ahí viene el segundo es bueno primera anotación primer punto en el partido de hoy es de Guaynabo Fajardo al ataque Abreu seguido de cerca por Gary Brown sale mucho DeMarcus Cosen a la pintura no puede controlar se la roba DeMarcus Cosen al pase adelantado le llega otra vez en las manos gira anotación los primeros tres del juego de DeMarcus Cosen y aquí están los siguientes por Fajardo Alex Abreu Archie Goodman Emanuel Andújar Chris Brady Elijah Holman rebote ofensivo para Holman afuera Alex larga distancia no no pudo ser otro rebote ofensivo para Fajardo Goodwin Holman se la devuelve Give and Go le saca sale en el balón Emi de larga distancia triple triple el primero del juego Emi es una pieza bien importante en Fajardo y como pueden ver empezó el juego con un triple es una arma ofensiva de las más duras que tiene Fajardo y a buena hora le llegó a buena hora a Fajardo porque ya le hacía falta un jugador verla como Emi y ahí está lo sacan y Emi su primer partido en muchos días y si va a empezar así va a ser una noche complicada para los Mets de Guaynabo y que también tiene las manos llenas porque al Guaynabo presentarse con Timothy Suárez que está en los 6 de 6 y 11 de Marcus Cousin todo el mundo tiene que entrar en ganga solito al estapón de Marcus Cousin otro rebote ofensivo Emi Andújar no puede completar Timothy adelantado Jason Page llega la anotación de Jason Page 5 a 3 el marcador intercepta muy bien de Marcus se vio bien atlético Page Tray y venía la defensa corriendo señor sí señor evadió muy bien la defensa Jason Page después del pase adelantado de Timotor Suárez se reanuda la acción Alex Goodwin de larga distancia otro más de Fajardo 6 a 5 el marcador y son dos triples corridos de los cari duros Page op otro ganazo responde muy bien Jason Page dos de ventaja para los Mets 7-28 por jugar del primer parcial Alex le dieron el espacio le gusta la anotó batalla de triple en el Quijote Morales entre Fajardo y Guaynabo y le gusta lanzar el triple a ambos equipos Page otro más no lucha por el rebote una de las cosas de la evolución del baloncesto ha sido esa ha sido esa el triple se ha convertido ya en el en el par nuestro casi se la lleva Gary le cae en las manos a Alex Abreu Holman busca Goodwin giro anotación de Brady así que Brady ahí posteándose frente a Cousin sin ningún temor y le tira ese pequeño gancho con la surja sin miedo al éxito bien alto bien alto 11 a 8 el marcador 3 de ventaja para los visitantes en la noche de hoy Gary se eleva tapón de Brady balón adelantado Emi casi lo pierde el pase de fantasía lo pierde Gary buscando quien está atrás Gary movimiento Soares de cerca tremendo pase de Gary Brown tremendo point guard tremendo general en la cancha esto fue una adquisición de parte de Guaynao muy pero que muy buena esta temporada pase errático de Alex Abreu le caen las manos a Brady que no puede completar Gary le mete velocidad sigue Gary 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 busca afuera Jayshan lo pensó se detiene Gary de larga distancia triple triple pero no es triple estaba pisando la línea dos más para Gary Brown ventaja de uno para los Mets de Guaynao y Gary Brown está teniendo una super temporada de hecho en el juego pasado se fue con 19 puntos 8 asistencia 9 rebotes es un triple es un triple doble casi un triple doble es el tipo de juego de Gary Gary es un tipo de jugador que está all around el balón intercepta Alex Abreu un pase de fútbol de Demarcus Cousin no llegó a donde quería amague lanzamiento anotación de Holman se quedó con los pies en el piso así que no corrió Jayshon puente aéreo conexión Paige Coares 4.55 por jugar de los primeros 10 minutos Abreu frente a Gary Alex buscando que hacer busca a Emi Emi a Holman Holman la perdió Gary busca a Paige hay falta ofensiva y es de Demarcus Cousin que se queja porque lo estaban agarrando nosotros pausamos y regresamos con más de Mets contra Gary Duro Aún sin presidente el PPD seguimos vigilando de cerca el recuento de votos por la presidencia además llegarán a un veredicto en el caso del asesinato del banquero Mauricio Pañoletti lo analizamos en primera pregunta a las 5 y media por Telemundo este sábado las estrellas se encuentran en la cueva y lo dan todo en la cancha en el tan esperado juego de estrellas del BCN Jeep este sábado a las 8 por Telemundo vamos al granos vamos al granos hemos detectado un fenómeno de cariño extremo es evidente que los técnicos certificados de Mopar están enchulados de tu carro por eso ofrecen accesorios y piezas originales con dos años de garantía e inspección detallada de 20 puntos gratis déjalo en las mejores manos unos lo llaman el néctar de los dioses nosotros Orange Cream Shake Arby's We have the meat Saca tu historia con Zacato que hay 50 mil dólares en premios y participar es facilito graba tu historia en video y envíalo al inbox de Zacato en Facebook Instagram o por Whatsapp y ya estás participando ciertas restricciones aplican Saca tu historia con Zacato en la cooperativa de ahorro y crédito oriental te damos más por tu dinero con nuestro certificado de depósito tu dinero crece de forma segura llama hoy al siete ocho siete ocho siete ocho cinco dos cero nueve seis cuatro cooperativa de ahorro y crédito oriental la alternativa de todo un pueblo alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo aquí encuentras el carro perfecto para disfrutar con tus amistades llama ahora a you safe car and drug rental siete ocho siete dos cinco tres cuarenta cero ocho móvil te lleva al Grand Prix de México participa con tu compra de veinte dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México o cincuenta dólares en gasolina móvil elige mejor elige móvil si alguien se pone que hable ahora o calle para siempre me pegué me pegué donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la lotería electrónica juega pa' que te pegas cada uno va a cerrar lo más duro posible por tal razón nosotros tenemos que reforzar y subir el nivel también de arbitraje no peleen con nosotros en situaciones que pueden ser revisables o que pueden utilizar el challenge que estamos por televisión tenemos más de cine y tenemos la opción de cámara que eso nos ayuda muchísimo usen esas alternativas que tienen lo demás que se mantengan saludables y los quiero seguir viendo más adelante que es el día de hoy Axel Cole y Edwin Quiles para 2-10 como visitante anotación de Chris Brady arriba a los cari duros 15 a 14 Suárez ajuste en defensa la zona si hay un ajuste luego de comenzar bien caliente claro es que Guaynabo empezó a stop pero don't get out de Demarcus Boogie después del rebote ofensivo un equipo de Guaynabo que es de los mejores en cuanto a capturar rebotes ofensivos 11.3 por juego dominando la pintura lo que estamos acostumbrados a ver a Demarcus obviamente en la NBA aplicándola aquí en el baloncesto super internacional y para mí en verdad yo digo que es una de las adicciones a la liga de más impacto en los últimos años digo yo en cuestión de que muchos fanáticos lo conocen y trae algo súper positivo a la liga sin problema E.J. Crawford en quebrar esa zona de Fajardo suma dos más y estamos intercambiando la delantera aquí en el Quijote Morales E.M. frente a E.J. sigue E.M. venía la ayuda de Cousins Fartivales anotación posible jugada de tres puntos de E.M. Andújar E.M. pieza importantísima importantísima empezó la noche súper agresivo súper agresivo y estamos viendo estamos viendo algo que ya E.M. nos tenía acostumbrados parece que no se perdió ningún juego eso mismo eso mismo estaba estaba diciendo es que es un jugador que es sumamente desamil Alan Colón identifica entonces que el que lo está defendiendo es E.J. Crawford y por tres jugadas consecutivas lo que hace es postearlo frente a E.J. Crawford en la primera consigue la asistencia con Hortman y luego empieza a atacarlo rebote para Gary Brown saca el balón E.J. se mete tirada libre de dos para E.J. Crawford E.J. Crawford 20-19 el marcador canta jugada Alan Colón desde la línea Alex se detiene Brady Goodwin la recibe seguido de cerca por Page Goodwin se mete se detiene a Brady Brady sale muy bien Suárez a defenderlo tres para el tiro Suárez no lo puede contener pero no entra la pelota el balón le pertenece a los Mets así comienzan los cambios entra Onsi Branch y entra Demencio Bond con los cari duros también entra Jermaine Miranda y hace lo propio K.J. Maura Omar González que clase de cambio han tenido los Mets desde que llegó ese señor sí señor desde que llegó Omar González tiene récord de 9 y 3 Gary sin capié de eso buen tiro de Gary hablando de Gary buen tiro de Gary Gary sin capié antes de empezar el juego en eso que el cambio de Guaynabo se debe al coaching staff y creo que no es para menos Alex tremendo amague se encontró el camino bandeja para Alex Abreu diferencia de 2 en el marcador encontró el camino también el señor Gary Brown respuesta inmediata y es que un jugador sumamente veloz y todo el mundo está esperando a que él pase el balón se abre la cancha y él va como Gary por su casa claro Goodwin ataca pierde el balón le pertenece a los Mets están apretando en defensa están apretando en defensa Guaynabo está apretando en defensa las últimas tres posesiones han sido muy buenas defensivamente para ellos el cambio que dio Alex Abreu amague señor el señor Gary Brown damas y caballeros dos bombazos ya lleva 10 en la noche señor está caliente Gary está caliente cruza la cancha el pase Alex Abreu tapón buena gestión de Onsi Branch hay balón entre dos cantado por Josep Díaz le pertenece el balón a los Mets de Guaynabo y ya estamos viendo lo mencionaste Anonymous está subiendo la intensidad del equipo de Guaynabo y eso en parte gracias a las aportaciones del Onsi Branch desde el banco claro claro la gestión defensiva de los Mets de Guaynabo las últimas cuatro han sido excelentes y de hecho empezó el desafío un poquito soft la defensa de Guaynabo eso permitió tres caractos prácticamente consecutivos del área tres puntos luego de eso vino el time out apretaron se acabaron los tiros fáciles ahí se acabaron ahí se acabaron continúan los cambios entró Backman sale Cusins a descansar ambos equipos haciendo ajustes cuando queda uno a diez por jugar del primer parcial Gary Backman buscando que hacer se la devuelve a Gary Gary está caliente Gary se la devuelve Backman de larga distancia corto lucha por el rebote llega Jermaine Miranda Jermaine busca a Onsi qué clase de pase en la pintura durísimo el pase durísimo el pase dos para Onsi Branch 30 a 21 9 de ventaja para los locales casi se la robó Rinaldo la enterró la especialidad de la casa Rinaldo Backman identificando cerrando la brecha leyendo la línea de pase y como siempre corta el balón y para adentro triple 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 de los cari duro Dimensio Bond añade tres quedan diez segundos para que finalice el primer cuarto la lleva Gary Gary que va a hacer tres segundos Gary recibe falta quedan 1.3 en el reloj y ahora lateral la salida sacando Guaynabo de los Mets pero la enterrada de Rinaldo de Rinaldo Backman la energía que le trae Rinaldo desde el banco a los Mets siempre consistente Gary la va a poner en juego desde la línea de fondo tiene que venir el tiro se le acabó el tiempo a los Mets de Guaynabo 32 a 24 el marcador después de diez minutos de juego aquí en el Quijote Morales lo mencionamos cuando estábamos fuera claro es algo que nos acostumbra el equipo de los Mets empieza un poquito frío pero van calentando la compañera Cristina Pagán se encuentra con Alans Colón Alans un comienzo bastante parejo logra entonces Guaynabo esa intensidad como los ajustes que tienen que hacer ajustaron a la zona se nos escapó Gary con dos triples Cosing nos cogió un rebote ofensivo en las últimas dos posiciones de rebote ofensivo nos anotaron tenemos que llevar el mensaje de que no podemos tenemos que defender el doble si vamos a trabajar duro en defensa para permitir el segundo tiro a ellos pues entonces la noche se nos va a hacer muy larga gracias Alans mucho éxito en lo que resta de partido continuamos con más del PSN la liga más dura del Caribe saca tu historia con sacato que hay cincuenta mil dólares en premios y participar es facilito graba tu historia y envíalo al inbox de sacato en facebook instagram o por whatsapp y ya estás participando ciertas reflexiones aplican saca tu historia con sacato cuando se trata del cuidado médico la confianza es fundamental en que no en que no global en que no global global solutions nuestra misión es brindar atención y apoyo personalizados asegurando que reciban la atención que merece nuestros valores fundamentales de integridad compasión y excelencia están en el corazón de todo lo que hacemos unete al equipo de querlon global solutions en puerto rico y forma parte de una empresa dedicada a tener un impacto positivo en la industria de la salud en la cooperativa de ahorro y crédito oriental te damos más por tu dinero con nuestro certificado de depósito tu dinero crece de forma segura llama hoy al 787-852-0964 cooperativa de ahorro y crédito oriental la alternativa de todo un pueblo dale vámonos bienvenidos a Isla Aventura están listos te aplaudes cuando te rizas eres como yo y como Filler que sabe algo de aquí móvil patrocinador oficial de la escudería Oracle Red Bull Racing Team te lleva al Grand Prix de México visita tu estación móvil participa con cada compra de 20 dólares o más en gasolina móvil y podrías ganar una de 15 experiencias al Grand Prix de México o uno de 500 premios de 50 dólares en gasolina móvil elige mejor elige móvil en Taco Maker nos preguntamos ¿cómo podemos hacer los nachos más ricos y frescos de Puerto Rico aún mejor? fácil con jugosas carnitas pide los nuevos Double Nachos de carnitas en Taco Maker fresco de verdad la suerte te está buscando como tú querías la revancha lo total yo soy lotería pega dos tres y cuatro yo soy lotería la suerte te está buscando como tú querías la revancha lo total yo soy lotería pega dos tres y cuatro yo soy lotería yo soy lotería huepa bueno esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa y yo aquí relax seguros múltiples es seguros múltiples hola ¿cómo estás? ponle tu marca en el formulario acuérdate el juego de hoy es presentado por Telemundo Brava Zacató Arbys Marcos Pisa Taco Maker Compañía de Turismo de Puerto Rico Voy Turisteando Móvil Seguros Múltiples Palo Viejo Don Cu Palo Ready Lotería Electrónica Lotería de Puerto Rico y con el auspicio de El Nuevo Día Primera Hora Weimar Camuy Cooperativa Supermercados Econo Filler Granuts Hyundai de Isabela Cooperativa Oriental Chilis Deportes Salvador Colón San Patricio Netflix Six Car Rental U-Safe Molten Hecho en Puerto Rico Co-op Manatí ABC Security Caterland Global Solutions 32-24 El marcador Hay falta cantada Irá a la línea de los suspiros Goodwin Y qué clase de primer cuarto del señor Gary Brown 12 puntos Algo bien interesante Fueron cuatro asistencias de Marcos Cousin También Lo vimos pasando el balón Muy bien atrayendo la defensa Y obviamente los otros jugadores Hiteando la bola Y eso es algo también súper interesante Porque pues De un hombre grande Damas y caballeros Sí señor Floyd Mayweather The Money Team Acaba de arribar a Guaynao Uy Se bajó del avión Y llegó al Quijote Y llegó al Quijote Morales El que usted Podrá ver Este fin de semana En la fiesta Del BSN Sí señor En el Coliseo Roberto Clemente Walker De Atorrey Dos días de emociones Dos días de acción Eso es Este viernes 12 de mayo Sábado 13 de mayo El Juego de Estrella 20-23 Y participará Ese señor Que ustedes vieron Floyd Money Mayweather Oye que gusto ver ¿Verdad? Una figura tan grande Del deporte del boxeo A nivel mundial Invicto Todo el mundo sabe Quien es El Money Mayweather Y tenerlo en una cancha De Puerto Rico ¿Verdad? Y ser parte Del Juego de Estrella De celebridades Y todo lo que va a estar sucediendo Este fin de semana Es de mucho honor Y por eso es que Es la liga más dura del Caribe Definitivamente Sigue creciendo el BSN Eso te deja saber Eso mismo Gato Te deja saber Que se está haciendo el trabajo Se está haciendo un trabajo Muy pero que muy bueno Muy profesional Y estoy súper contento Súper feliz Porque la liga Por fin Se le está dando ¿Verdad? La exposición El respeto Que se merece Y por lo que siempre Se ha trabajado De larga distancia No puede ser Rebote Para el señor Gary Brown Yo voy a estar ahí En primera fila En el Roberto Clemente Gary No puede ser Rebote para Goodwin Le mete velocidad Saca la bola A KJ Maura De larga distancia No puede ser Gary con el rebote Adelantado a EJ EJ le mete velocidad EJ hace espacio Y hay balón Y hay balón entre dos Le pertenece A los locales Y quedan 20 segundos En el reloj de posesión Ahí Gran defensa Número 16 De Manuel Camper Forzando ese balón Entre dos Pero ahí tú ves Fede Lo importante Y lo agresivo Que está haciendo El equipo de Guaynao Una vez recogen Ese rebote defensivo Rápido Gary Bien desprendido Pasa la bola al frente Todo el mundo corriendo Y de hecho En puntos de Fabray Está 10 a 5 A favor de Guaynao Y los puntos en la pintura 18 a 8 A favor de Guaynao Mauras La va a poner en juego Desde la línea de fondo Salió Jason Page A recibir el balón Cortina de Renaldo Movimiento del lado De los Mets Onsi Se la devuelve a Mauras Mauras Frente a Maura Ese macheo Va a estar complicado Para mí Onsi Corrió con el balón Turnover De los Mets De Guaynao Muchachos Sí Miendojo Una defensa Ahí face to face No le dio espacio Y le dio break Para hacer ningún tipo De movimiento Onsi Branch Quiero aprovechar Para mandarle un saludito Muy rápido A mi hijo Que me está viendo Que me está escuchando Allá en su casa A Derek Abdel Que lo amo Y papi Acuéstate a dormir tempranito Que mañana hay clase Saludos Derek Hay falta cantada Será de Renaldo Backman E irá a la línea Camper Le sacó la falta Le metió el cambio De velocidad Dejó atrás La defensa Hay que crear situaciones Hay que crear situaciones Hay que crearla Cuando tu equipo Está abajo No hay nada pasando Hay que crear situaciones Y hacer que las cosas pasen Así que fue un muy Muy buen ataque Desviado el intento De Camper Y vamos Listos Para la segunda Tirada libre Que he extraído Ustedes por Taco Maker Fresco De verdad La segunda También lo falló Se le fue Los dos intentos Hacia la derecha Gato Y esos son los que duelen Al final del juego Si el juego está apretado Esos son los que cuentan Que no se olvidan Si señor Al ataque Guaynabo Page Ataca Page Se detiene Backman De larga distancia No Lucha por el rebote Otro ataque No puede completar Ahí estaba la defensa De los Mets Ventaja Tres contra uno No pueden completar El puente aéreo Fajardo A la pintura Emi Suma dos Emi Andújar Y un avance De seis Dos De los Cariduros Pone el juego A diferencia de cuatro Treinta y cuatro Treinta En el otro partido De la noche Bayamón Treinta y cuatro Santurce Treinta En el segundo parcial Allá en el rancho Vaquero Hay falta cantada En el Quijote Morales Irá a la línea Mauras Y que en ese desafío Bayamón Santurce De Santurce Sale derrotado Se combina Con una victoria De Guaynabo Entonces Guaynabo Sube a la tercera Posición De esa sección Te voy a decir Está bien reñido Esta sección B Está reñida Está reñida 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 Sí Y hay que estar pendiente De lo que sucede También en el otro partido Porque hoy Manati Visita A los vientos de Carolina 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 es otro equipo Que ha estado jugando Muy bien También Muy bien Falló El primero Mauras Carolina En la segunda Posición De la sección B Están sólidos En esa segunda Posición Y ya tiene todas sus piezas Porque le llegó Hace unos días George Condick Era la pieza que le faltaba Lo que le faltaba El equipo tiene mucho futuro Y lo que le añadió Jomar Cruz A ese equipo Con la potencia Y el laser Que tiene De larga distancia Impresionante Y hablamos de ese juego Y ahí está Nuestra producción Muchas gracias Con el update Tremendo el tapón De Renaldo Backman Marcador 34-27 En el segundo parcial Ganando Los visitantes Osos de Manatí Backman La pintura No puede completar Sale muy rápido Emi Andújar Goodwin Va a atacar a Suárez Encontró el camino Dos Para Goodwin Muy rápido En esa transición Goodwin Para Para Suárez Tres de diferencia Hay falta Cantada Es de Maura El de Fajardo El de Fajardo No el de Guaynao Para que sepa Si le añado Una S Pues entonces El de Guaynao Si no tiene S Es el de Fajardo Cambia por los caíduros Con el número 11 Alex Abreu Regresa Alex Abreu Al partido No lo puede creer El banco De Fajardo La falta que le cantaron Renaldo Tiene el espacio No puede completar Ahí está Suárez Lucha Contra Suárez Que no puede Completar Ese rebote ofensivo A anotación Y Alex Abreu Recibe falta Bola al aire Fanáticos El balón está en las manos seguras De Puerto Rico Federal Credit Union Porque con dedicación Perseverencia y empeño Se alcanza el triunfo En Puerto Rico Federal Credit Union Te damos el trato personal In your face Que tú mereces Hazte socio y dueño hoy Esa es tu mejor jugada Estamos comprometidos En formar una mejor sociedad Para todos A través del deporte Puerto Rico Federal Credit Union Somos tu alternativa financiera Ya estoy preparado para el weekend Cuando se trata de rentar un auto Siempre confío en los mejores Six Rent-A-Car Compañía líder en renta De todo tipo de vehículos Desde 4x4 Hasta carros rujosos Con el mejor servicio Y precio en el mercado Aprovecha y descubre tu isla Con un vehículo de Six Rent-A-Car Viva la emoción Echale brava Para que lubrique el motor del carro Se beneficie Echale brava La vida es mejor compartida Porque hace buenos momentos Tastes mejor Epa, no está terminado Sharing brings out The best in everybody It turns living rooms Into dance floors And friends In tu familia So tonight Share something great You can't Life is better shared Claro Como somos Claro Somos youtubers Y reporteros Siempre en Netflix O en videojuegos Somos viajeros Y lo posteamos Hasta en la luna Dicen que estamos Claro Claro Jure no ya Claro Aquí te esperamos Hoy más que nunca Vamos a demostrarle al mundo De lo que estamos hechos Porque como todos los días No importa lo que pase Puerto Rico sale a ganar ¡Opaca! Orgulloso auspiciador del deporte Y de todos los que cooperan Por un Puerto Rico mejor Cuando conoces a alguien Que habla como tú Comparte tus sueños Celebra tus triunfos Y trabaja Mayweather Aquí en el Coliseo de Guaynao Todo listo Se ve ready Para el juego De las celebridades Este viernes Es mejor que le toquen mi equipo Es mejor que le toquen mi equipo Si no le toquen mi equipo Está apretado Oye Mayweather Ahora que dices eso Anónimo Estoy dolido Ah Estoy dolido Sí Hay un tema Hay un tema Mira Mi nombre no está ahí Yo no sé por qué Pero algo hay que hacer Tranquilo Que algo yo voy a hacer Me voy a escribir gato En una media Algo yo voy a hacer Para que verla Tu representación está ahí Sabe que tu gente Te queremos ahí Pero Este año Pues aparentemente No pudo ser Y tranquilo Que yo casi me quedo afuera También Falta y vale De Emi Andújar Posible jugada De tres puntos Qué bueno ver a Emi Con esa energía Verdad Que no 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 ha bajado No le ha bajado A la intensidad Es como si nunca Se hubiese ido Y es uno de los jugadores Verdad Verdad Estrella Del baloncesto superior De Puerto Rico Y joven Verdad Que le queda mucha carrera Esperamos Verdad Que siga Que siga floreciendo Y que siga Convirtiéndose en el jugador Verdad Que nosotros todos sabemos Que puede convertirse Emi en un gran jugador Y qué Qué avanzada Se ha tirado Fajardo Sí Para recuperar La delantera Se fueron arriba Se fueron arriba Y tremendo avance Después de ese tiempo Técnico De Marcus Trabaja A nota Se hizo el espacio Y lo celebra A lo hombre A su manera Alex Abreu Seguido de cerca Por Gary Brown El movimiento Del lado De los Cari duro Está solito Va Larga distancia No puede Completar Rebote ofensivo Otro más Para los Cari duro Lo intenta nuevamente Bon Triple 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 Y manda a callar A la fanaticada De los Mets Así que lleva 6 puntos Y producto de Dos bombazos Uno en el primer cuadro Y ahora se apunta el segundo 3 de ventaja Para los Cari duro 40 37 El marcador De Marcus No Rebote para Alex Abreu Le mete velocidad Alex Ahora Se detiene Y espera por sus compañeros Pide cortina Alex Sigue Alex Saca el balón Goodwin Buscando que hacer 10 para el tiro De los Cari duro Goodwin Frente A Gary De larga distancia Otro más Dama y caballero Otro triple De los Cari duro De Fajardo Siguen añadiendo Qué ventaja Han sacado Y ahora es de 6 Gracias a esos triple De los Cari duro Si se va debajo de la cortina, te hacen pagar el precio con un triple. Claro que sí, claro que sí. Impresionante. El cambio que vio el equipo de Fajardo en comparación con el equipo que terminó los primeros 10 minutos de juego. La intensidad de Guaynabo, en el primer cuero, estuvo súper, súper arriba. Ahora le han bajado un poco la intensidad. Tienen que hacer ajustes, porque ahora mismito Fajardo hizo su ajuste, hizo lo que tenía que hacer y están arriba por 6 puntos. Se va a reanudar la acción. Los Mets. Entonces vienen de atrás en este segundo parcial. Gary se detiene a Cousins. EJ. EJ. Estaba la defensa y sacó la falta EJ Crawford. Irá a la línea de los suspiros con dos intentos. Y lamentable, ¿verdad? Para los cariduros, porque en esta secuencia defensiva la tuvieron, pero en todas. Y prácticamente ahí tiró, va su mano izquierda un poquito para el frente. Y tocó entonces a EJ Crawford. Así que va EJ a dos tiradas libres. Oye, estas tiradas libres, traídas a ustedes por Marcos Pizza. Anonymous, Gato, los Pizza Lovers, ¿saben? Yo soy de muerte de la pizza. Yo también. Puedo decir que me comí un pedazo antes del juego. Papi, no te preocupes, porque yo a cada cancha que llego, me voy para la cantina. Así que no importa. No fue antes del juego, fue durante una pausa que se me dio el pedazo de pizza, Anonymous. Entiéndame, es el primer juego que me disfruto este año. Estaba loco por ir a una cantina, así que gracias a los muchachos allí. Emi no puede completar de larga distancia. Sale Gary Brown con el rebote. A Jayshan Page. Page encontró el camino. No puede completar la bandeja. Salen rápidamente los cariduros. Le mete velocidad. Goodwin saca el balón a Alex. Alex de larga distancia. Ahí estaba la defensa. No puede completar. Rebote para EJ. Adelantado a Page. Page encontró el camino. Se detiene. Triple, triple, triple. Después de haber fallado ese leyó. Se la robó Gary Brown. Se la robó de nuevo. Triple de nuevo. No. Suárez bien alto ese rebote ofensivo. Casi, casi. De Suárez a Cousins. Cousins a la esquina. Page ya metió. Uno. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Page cogió fuego en estas últimas posesiones. Dos triples corridos después de ser leyó fallado. Lo repuso. Todo cambia en este partido. En un abrir y cerrar de ojos. Se van arriba. Los Mets de Guaynabo. Dos triples corridos. Sí, señor. De Jason Page. Pero lo más importante. La defensa. Hablábamos del ajuste que hizo Fajardo. Pidió tiempo a Guaynabo. Hicieron ajuste sobre el ajuste. Ahí ven los resultados. Buenas manos. Buena defensa. Gary Brown. Todos los muchachos empleándose. Haciendo las rotaciones defensivas. Identificando al hombre. Es solo. Y Jason Page con dos cadastros de triple. Y para que tú veas lo importante es. No. No. Que no se te vaya el ánimo cuando fallas un leyó. Tienes que seguir. No puedes quitarte. Buena gestión defensiva. Vinieron dos triples corridos. Marcador 45-43. A favor de los Mets de Guaynabo. Retoman la delantera. En el Quijote Morales. Frente a los cariduros de Fajardo. Qué cambio dijo Guaynabo en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Mira. Son dos equipos muy potentes. Espérate, espérate, Gato. Perdóname, perdóname. Perdóname. Espérate, espérate, espérate. Porque el juego de estrellas. ¡Uy, qué! Los dos días terminan con esto, damas y caballeros. El sábado 13 de mayo. Plaza de la Independencia. La plaza que está entre medio del Coliseo Roberto Clemente. Y el Irán Beathorn. A las 6 de la tarde. Miren el line-up que tenemos de música. La tarima está impresionante. La música, mejor. La sonora Ponceña. PJ Sinsuela. La banda Algarete. La Zeta All Star. Right now. Y faltan muchas más sorpresas. Sí, todavía nos faltan más sorpresas. Así que es una celebración épica del BCN. Con todas las figuras, las severidades que se van a dar cita este fin de semana, viernes y sábado. Y obviamente el espectáculo de todos para todos. Bien variado. Aquí tenemos una revisión. En nuestro monitor se acercó Jessed Díaz y Edwin Quiles a revisar lo que pasó después del segundo triple de Jason Page. En unos segundos nos vamos pantalla a pantalla para ver lo que pasó. Y esta revisión es traída a ustedes por Hyundai de Isabela. A la hora de comprar un auto, tu mejor opción es Hyundai de Isabela. Estamos pantalla a pantalla. Lo que ven los árbitros, lo vemos nosotros. Aquí, ahí está la situación. Aparentemente ahí un amarre, un amarre. Un forcejeo entre Emi Andújar y Timothy Suárez. Van a hablar primero Jessed y Edwin. Y entonces viene la explicación a nosotros. Y aquí viene. Advirtiendo a ambos jugadores sobre la situación y continuamos. ¿Está bien? La decisión. No hay técnica, no hay nada. Advertencia. Vamos a jugar que el juego está bueno. Sí, señor. Hay un warning entonces para Emi Andújar, Timothy Suárez. Que no vuelva a repetir, caballero. Vamos a jugar. Yo creo que es el mismo fuego de la intensidad del juego. El juego está bien parejo. Están jugando muy duro. Han subido la intensidad los dos equipos. Y es obvio que van a haber confrontaciones. Así que no creo que fue algo que, ¿verdad? No sea algo que se vaya a ir a mayores. Así que... 19 a 13. Este parcial favoreciendo a Fajardo. 45 a 43 el marcador global. Lleva el balón Maura. Pide movimiento. Emi. Frente a Suárez. Emi. Ataca. Emi. Encuentra el espacio. Emi no puede completar. Lucha por el rebote. Es de Cousins. Le mete velocidad. Transición rápida. Gary casi pierde el balón. Jayshon lo recupera. Gary tiene el espacio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Triple más de los Mets de Guaynabo! 15 para Gary Brown. Gracias de juego está tirando Gary. Esta primera mitad ha sido una primera mitad de sueño. Primer canasto de Gary Brown en este segundo cuarto. Ataque. Saca la falta. Va a ser de Timothy Suárez. Holman. Irá a la línea de Los Suspiros con dos intentos. ¿Cómo tú le das tanto espacio a una persona que está tan caliente? Increíble. 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 Lo que pasa es que entonces tenías al lado a Page. Y entonces la defensa dice, ok, Tim Marine de los Mets. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con este? ¿Con este? Que no metió todo. Es bien complicado. Sí, no, no, no. Definitivamente Page viene de meter dos bombazos. Ellos hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron. Entonces se complica aún más porque es un equipo que es bien desprendido. Ellos juegan bien alegre. Todo el mundo se pasa el balón. El juego colectivo está a otro nivel. Y obviamente pues la decisión que vayas a tomar va a ser complicada siempre. En el medio tiempo en Carolina, Manatí tiene ventaja de 7, 47 a 40. La ventaja de los Osos. Allá en el Guillermo Angulo, la C. Al ataque. Jayshon Page frente a Abreu. Y ahí está caliente. La falta es ofensiva de Page. Y está como que subiendo el calor de juego. Sí, señor. Está poniendo bueno esto, damas y caballeros. Mucho contacto. Físico, físico. Ah, bueno. Sí, señor. Con el hombro. Y Aleja Abreu es un especialista también defensivo. Hay que dársela. Tiene todo el crédito mañoso y anticipa también los movimientos del contrario. Von Holman de media distancia no puede completar. Soares con el rebote la lleva Page. Quedan 40 segundos por jugar de la primera mitad entre los cari duros y los Mets. Ataca Cossin. ¡Oh, my God! ¡Qué movimiento! DeMarcus nos dio un flashback. Nos dio un flashback de su NBA days. Sacramento. ¿Me entiendes? Espera, porque. Sacramento, los Pelicans, los Warriors. Pero el Sacramento es que era un animal animal. Esa fue la fundación de DeMarcus. Yo creo que esto es lo que los fanáticos están esperando ver. Y lo que estamos acostumbrados a ver de DeMarcus Cossin. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo se puede dar el Weynado, ¿verdad? Y qué manera como se lo está gozando. Sí, papá. Se lo está gozando. Lleva 9-4-5 en la noche de hoy. Ahí completa la jugada de tres puntos. Boogie Cossin. En el uniforme de los Mets. 28 segundos por jugar de la primera mitad de larga distancia. No puede completar Alex. Rebote para Suárez. Y ahora, vamos a ver. Van a detener el balón para la última posesión, los Mets. Doble cortina de DeMarcus. Otra cortina más. DeMarcus saca el balón. EJ se mete. Flotadora no completa. Lucha por el rebote. Va a terminar el tiempo. En la esquina. No. Cossin la lanzó. Se quedó sin tiempo. Así concluye la primera mitad en el Quijote Morales. Ventaja de seis. Para los Mets. 51-45. No, no. No, no. Me, no. Sí. Adiós. If new Heineken silver was a riveting Viking saga. Las dos restos. Your family tortured my first wife and stole my second favorite guggas. ¿Qué haces para marcar mi hija? Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocan ¡Villetazo! Yo soy lotería Pega dos, tres y cuatro ¡Villetazo! Yo soy lotería La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocan ¡Villetazo! Yo soy lotería Pega dos, tres y cuatro ¡Villetazo! Yo soy lotería Yo soy lotería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Esa es tu mejor jugada! Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. ¡Suscríbete al canal! Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. ¡Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de 670 Car! ¡Viva la emoción! ¡Suscríbete al canal! 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 a las ocho por Telemundo. Te amas a tu isla desde que canta el gano hasta que canta el cotín. Eres como yo y como Filler que sabe a lo de aquí. Hace calor. Irás para Arby's. Pedirás el Orange Cream Shake. Arby's, we have the meat. Saca tu historia con Sacato, que hay cincuenta mil dólares en premios y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Sacato en Facebook, Instagram o por WhatsApp y ya estás participando. Ciertas reflexiones aplican. Saca tu historia con Sacato. Mami. 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 Nos pegamos. Madre. Solo hay una. Probabilidades de pegarte. Hay muchas. Juega la Extraordinaria de Madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. ¿Qué pasa cuando llegan puertorriqueños a un lugar fuera de la isla? Don Kuhn, nos hacemos sentir. We are de los que nos ganamos el pan con esfuerzo y sudor. Somos dueños, una Credit Union. Por eso ahorramos más. Disponible 24-7. 100% en línea. Y los carros, nos encantan. Creciendo con más de 290 mil socios en Puerto Rico. Más que 100 por 35. Estamos aquí y estamos allá. We are más que la banca tradicional. Somos Penfet. Regresa al Pizza Lovers Fest con la Specialty Pizza Large por solo $19.99. Elige entre la White Cheesy, All Meat, Deluxe, Pepperoni Magnífico, Garden, Chicken Fresco, Barbecue Chicken, Hawaiian Chicken y Grilled Chicken. Pizza Lovers Fest en Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. Móvil, patrocinador oficial de la escudería Oracle Red Bull Racing Team, te lleva al Grand Prix de México. Visita tu estación móvil. Participa con cada compra de $20 o más en gasolina móvil y podrías ganar una de 15 experiencias al Grand Prix de México. O uno de 500 premios de $50 en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Vamos, Salganos. Vamos, Salganos. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Continuamos con más del Mediotiempo Compañía de Turismo. Bueno, amigos del baloncesto, la liga más dura del Caribe y su presidente Ricardo Dalmau continúan innovando para llevarle un producto de calidad. Por eso, esta noche te estamos llevando el reloj digital sincronizado con el de los oficiales en pantalla. Lo has estado viendo durante todo el partido. Esto fue posible gracias al empresario y las instalaciones técnicas de Javier Hernández y la colaboración de los técnicos Nil Martínez, Ramón Rivera, Víctor Marrero, Tony Sánchez, bajo la producción del gran Andy Nieves y Rubén Álvarez. Continuamos con más de la diga más dura del Caribe. Telemundo Digital Telemundo PR.com Women Facebook Instagram Nuestros push notifications Y Peacock Telemundo Digital La experiencia digital más avanzada en todo Puerto Rico Telemundo Digital Si tus sábados son de Chinchorreal y tus domingos de Playita y Turistiar Life is better shared because it makes good moments taste better Hey pa, it's not done Sharing brings out the best in everybody It turns living rooms into dance floors And friends into familia So tonight Share something great You can it Life is better shared Claro Como somos Claro Somos youtubers Y reporteros Siempre en Netflix O en videojuegos Somos viajeros Y lo posteamos Hasta en la luna Dicen que estamos Claro Un de noya Claro Aquí te esperamos Hoy más que nunca Vamos a demostrarle al mundo De lo que estamos hechos Porque como todos los días No importa lo que pase Puerto Rico sale a ganar ¡Oh, paca! Orgulloso auspiciador del deporte Y de todos los que cooperan Por un Puerto Rico mejor Cuando conoces a alguien Que habla como tú Comparte tus sueños Celebra tus triunfos Y trabaja contigo Sabes que tu éxito Está en buenas manos Cooperativa de ahorro Y crédito oriental La alternativa de todo un pueblo 21.45 El marcador En la Quijote Morales Las estadísticas De la primera mitad Trae de ustedes Por filera Sabe A lo de aquí Gato ¿Qué rescatas De esas estadísticas Que vemos en pantalla? Bueno, hasta el momento Juego bien parejo De verdad Te lo tengo que decir Los tiros de campo 39.20 38.17 Para Oscar y Duros Cato de 3.6 Para ambos equipos Ahí está Bueno, en las asistencias Pues ahí donde Se refleja un poquito más ¿Verdad? El juego colectivo De los mexicanos De Guaynabo 14.8 Este Y los puntos 20.9 14.2 A favor de Guaynabo ¿Anónimos? Dime Yo pienso que la defensa Ha sido Ha sido bien Bien clave En el juego Yo pienso que Deben de continuar Ese ritmo De De empujar la bola De De seguir dando la bola Alante El triple está funcionando Perfectamente para Guaynabo Así que Oye Emi Emi Y Gary Han sido Caras para sus equipos Emi Andújar Impresionante En la primera mitad 10.1 Rebote 3 asistencias Para el que parece Que no se perdió Ni 2 minutos De juego Sí señor En el otro lado De la cancha Gary Brown 17.5 Rebote 2 asistencias 75% Del campo Para ese señor El señor Gary Brown Se reanuda La acción En el Quijote Morales Ya estamos jugando La segunda mitad Ya se juega El tercer Cuarto Entre los Cariduros Y los Mets Al ataque Los Cariduros Contra el Cristal Anotación Perreidi Los primeros puntos De la segunda mitad Excelente movimiento Por parte De los Cariduros De Fajardo Encontrando Al hombre Que el mejor Colocación Está Page Sigue caliente Tensión Page Si llegó A Inabo Con ese tiro De 3 Certero Los vuelve Los vuelve A poner En una muy buena Posición En el marcador Alex El reverse De Alex Abreus Sigue caliente Alex también Qué linda Con la zurda Con la zurda Dejó atrás La defensa Se pareció Gato Gato Ahí Como Los Juegos De Estrella Te vamos A extrañar Gato No pierdo La fe Si ustedes Se enteraran Lo que nosotros Hablamos Cuando nos Vamos al aire Ahí vuelve Gary De 3 Triple 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 Gary Brown Llega A 20 Peñizcó 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 La línea Peñizcó La línea Peñizcó La línea Yo que me emocioné Si pero ese tiro De larga distancia Le está funcionando Al máximo A Guaynabo Está criminal hoy A la esquina Goodwin De larga distancia Triple Triple Ese sí Fue triple Sí señor Ese sí 56-52 Al ataque Los que van arriba Los Mets De Guaynabo Los locales En la noche De hoy Un partido De la liga Más dura Del Caribe De Marcus Duki Cousin Que une A la lista Y suma Otro triple Para los Mets De Guaynabo Dejándonos saber Que no solamente Domina la pintura Sino que también Tiene ese tiro A larga distancia Obviamente Un jugador de su calibre No es para menos Estamos viendo Un equipo de Guaynabo Que está Utilizando esa línea De 3 A perfección Literalmente Empezaron esta Esta mitad Muy certero Y es un equipo De Guaynabo Que Se calienta Y encuentran Su ritmo Y tú te calientas De 3 Yo me voy a calentar De 3 Y entonces Anonymous Se calienta De 3 Esto no va a pasar En el juego Estrella Pero Pero han sido Tres constantes De los Mets De Guaynabo Y es que Cuando tú mueves La bola Con rapidez Y con mucha fluidez La defensa Colapsa En algún momento Y entonces Son en los tiros De esquina Donde han encontrado Tanto a Jason Page Como a Gary Brown Y ahora Entonces en el centro Con Dimarcus Cossi Entonces tú Como defensa ¿Qué haces? Tienes a Cossi Tienes a Page Tienes a Gary Tienes un tipo arriba Tienes dos alas Es imposible Tienes que decidir Tienes que decidir Pero entonces También tienes el problema Si eres Fajardo Que puede venir Y J. Crawford Y también Claro Y Suárez La ha lanzado también Y la ha metido O sea Que eso te iba a decir Hasta el momento Suárez No ha tenido un lanzamiento De 3 puntos Pero es bien capaz Porque lo ha hecho Desde que llegó A las filas de Guaynabo Es así Se va a reanudar la acción 59-52 El marcador 8-7 El inicio De este tercer parcial Y ha sido Un toma y dame Un toma y dame Un toma y dame Y esto promete Damas y caballeros Vamos arriba Fajardo Al ataque Emi contra EJ Emi encontró La línea No puede completar Buena defensa La ayuda de Suárez Pasa adelantado Que clase Que clase de pase Asistencia De DeMarcus Cousin Wow Alex Busca responder Intercepta muy bien Pero ahí Fajardo Cantado Va a ser de Suárez Aguantando a Chris Brady Mira el clase De pase Que le metió DeMarcus Cousin Wow El hombre se fue En Fabric Y eso fue un touchdown Eso fue un touchdown Holman Frente a Cousins Hay falta Cantada Y No está acostumbrado A Esa falta El señor Boogie Cousins Pero la realidad Es que le puso La mano Le puso la mano En el cuerpo Y eso es Un faul automático Eso fue un faul Fácil para cantar Para el señor Axel Cole Alex Alex Seguido de cerca Por Gary Sigue Alex Saca el balón De larga distancia No puede completar Rebote Y transición rápida Page Se detiene Entonces 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 ¿Qué vamos a hacer Con ese muchacho? Está prendido en fuego En caminar a Page Hackeado Hackeado Sí señor Wow Emi Buscaba el pase No puede Page La tira de fe Pégate Pégate Alex Porque está caliente EJ No puede completar Saca la falta Irá a la línea Hace tiempo Yo no veía algo así Sí señor Cuando ese caballero Coge la bola No está Ni tan siquiera Pensando en otra cosa Está pensando En ir para el canal Tiene 5 bombazos 19 puntos en total Hasta el momento Está dominando Esa línea Regresa Kevin Maura Sale Alex Abreu Y No se va Más bajito El equipo De Fajardo Sale Chris Brady Mientras EJ Crawford Añade Uno Desde la línea De los suspiros Y ya en un abrir Y cerrar de ojo 12 13 de ventaja 13 de ventaja Para los Mets Sí señor Añade uno más 14 14 arriba Guaynabo Un gran avance Bajarlo tiene que ajustar Un avance de 15 7 en este parcial Para tomar esa ventaja Buena defensa De Cousins Lleva el balón Fuera de las líneas Pero detiene La ofensiva De los Cari Duro Va a reponer Maura Desde la línea De fondo Buscando que hacer El balón Le llega a Alex Abreu Abreu Sale muy bien Suárez Emi va a atacar Emi encontró El camino Emi no puede completar Rebote para Gary Brown Le mete velocidad A Gary Casi pierde el balón Hay falta Y es ofensiva No lo puede creer La fanaticada de Guaynabo El banco de Guaynabo Ni de Marcus Cousins Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición Usted juzgue Le llega muy bien Alex La salvó Intento de larga distancia Rebote ofensivo Ahora la pierden Que gran movimiento De Gary Brown Pase La espalda Completa E.J. Crawford Espérate Que cantaron Que cantaron Yo creo que falta Ofensiva Falta ofensiva Yo creo que esta Hay que verla también Por favor Señor director Señor Tony Sánchez Si es posible Aquí vamos Diablo Tan rápido es nuestro señor director Y nuestra producción En el camión Que yo pido algo al aire Ahí vamos a Tibundo Ahí ese empujón ahí A última hora A Emi Andújar Y es peligroso Porque ahora Las torres gemelas de Guaynabo Tienen tres faltas personales Cada uno Y ya está Y en cuanto a acumuladas Cuatro a uno En este parcial Cuatro a uno De larga distancia Maura No puede completar Boogie Con el rebote Page Y ya vemos El ajuste Page Otro triple Más Y va a seguir Ese muchacho Va a seguir Ese muchacho Esto se llama El show De Page El Page show El Page show Aquí en Guaynabo En vivo Y en directo Y usted Lo está disfrutando Por punto dos Oye Esta es la liga más dura Del Caribe No podemos pedir más Definitivamente Definitivamente ¿Qué más tú puedes pedir? Un espectáculo De tres de Page Un excelente trabajo En la pintura De Cosins Tenemos un equipo De Fajal Que a pesar de todo Como quera Está jugando Está jugando Un buen baloncesto Tienes a Joe Tienes a Joe En el público Tienes a Money Mayweather En el público Papi Esto es un espectáculo En todo el sentido De la palabra Claro que sí Claro que sí Y es bien chévere Cada noche Hay un protagonista nuevo Y aquí todo el mundo Se emplea Aquí todo el mundo Disfruta Y ahí vemos Ese canastazo El número 6 De la noche Para Jason Payne ¿Sabes qué es lo gracioso? Que yo estaba A punto A punto De decir Que ya Alex Había hecho el ajuste Porque se le estaba Pegando más a mí Qué bueno que no lo dije La diferencia fue Que se quedó Enganchado en la cortina Cuando tienes un tipo Como de Marcus Cosi Demasiado de ancho Tú sabes Qué privilegio Qué privilegio Es un lujo Claro Claro Y él Y él Seguir insistiendo En tomar ese tiro Creo que de parte De Page Ha sido muy inteligente Y sobre todo Muy certero Y lo más Está caliente Sus compañeros Lo saben Lo van a buscar Lo van a buscar Pueden trabajar Más cómodo Dama y caballeros Un parcial De 18-7 De Guaynabo Para tomar ventaja 69-52 Bueno vamos arriba Con 5-37 Por jugar Del tercer parcial Lleva el balón Maura Sin ese Maura Gerwin Goodwin Casi pierde el balón Pide Viene la ayuda De Page Perdió el balón Le dio en el pie Y le pertenece A los Mets De Guaynabo Pierden nuevamente El balón Tienen que hacer El ajuste Acaban de salir De un time out Tienen que hacer El ajuste Si no Se pueden Despegar Me dicen que están Los bomberos En la parte afuera Del Coliseo Ahora mismito Esto está en fuego Espérate 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 El don Ah bueno Que clase De parcial Se están tirando Los Mets De Guaynabo Brady busca responder No lo puede hacer Se la lleva Gary Brown Está buscando Gary Casi corrió Con el balón Oh oh No me diga No no Está bien Está bien Está bien Marcador 74-52 Fue un susto Pero no pasó nada Pausamos Y regresamos Más De la liga Más dura Del Caribe Yes sir Aún sin presidente El PPD Seguimos vigilando De cerca El recuento De votos Por la presidencia Además Llegarán A un veredicto En el caso Del asesinato Del banquero Mauricio Pañoletti Lo analizamos En primera pregunta A las cinco y media Por Telemundo Este sábado Las estrellas Se encuentran En la cueva Y lo dan Todo en la cancha En el tan esperado Juego de estrellas Del BCNG Este sábado A las ocho Por Telemundo En Taco Maker Nos preguntamos ¿Cómo podemos hacer Los nachos más ricos Y frescos De Puerto Rico Aún mejor? Fácil Con jugosas carnitas Pide los nuevos Double Nachos De carnitas En Taco Maker Fresco de verdad Gillette Proglide Y Gel Proglide Cinco navajas Y tecnología FlexVol Para eliminar Prácticamente Todo el vello De la primera pasada Mientras reviras Suciedad y grasa Para que empieces el día Con el rostro limpio Y afeitado We are De los que nos ganamos El pan con esfuerzo Y sudor Somos dueños Una Credit Union Por eso Arramos más Disponible Veinticuatro siete Cien por ciento En línea Y los carros Uff Nos encantan Creciendo con más De doscientos noventa Mil socios En Puerto Rico Más que cien por treinta y cinco Estamos aquí Y estamos allá We are Más que la banca tradicional Somos Penfet San Patricio Méfix Fue fundado Por la necesidad En Puerto Rico De una facilidad Ambulatoria Moderna Y acogedora Que brindara servicios De radiología diagnóstica Y medicina nuclear De avanzada Bajo un mismo techo Con personal Con vocación De servicio Para la población De nuestra bella isla Y nuestras aledañas Y Estados Unidos Esta facilidad Tenía que reunir Y atraer A destacados doctores Expertos En interpretación De imágenes médicas Y así ha sido Un sueño De hecho malidad Con PH multiusos Limpias a la segura Todo tipo de vehículos Su fórmula es PH balanceada PH multiusos Bubblegum Y PH uva Versatilidad En una botella Si aplaudes Cuando te rizas Eres como yo Y como filler Que sabe Algo de aquí 23 a 7 El avance De los Mets De Guaynabo En este Tercer parcial En directo Desde el Coliseo Mario Quijote Morales De Guaynabo Marcador 74 A 52 Favoreciendo A los locales Este parcial Tiene nombre Y apellido Jason Page Jason Page Que en la primera mitad Nos dio 11 puntos En este tercer parcial Usted sabe cuánto lleva 14 Wow Wow Se ha echado El equipo de Guaynabo Encima literalmente Con una puntería Mira Eso fue el parcial Pero el avance Ahora mismo 15 a 0 A 0 Fajardo Tiene que hacer El ajuste Urgentemente Y ahora Fajardo Pierde el balón Así que Otra oportunidad Para los Mets De Guaynabo Y va a llevar Y va a llevar El balón Buggy ¿Por qué no? Buggy busca el contacto Le llevó a las manos A Batman Mira Como tú dices Fede Avance de 15 a 0 Por parte de Guaynabo Pero de esos 15 a 14 De Jason Page En total 25 Fuggy Bug Oh Oh my god 18 a 0 El avance ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se contagiaron ¿Lo dije? Se contagiaron Aquí Maura No puede completar Le da el balón Se la lleva La luchan La tiene Goodwin Gary no vio el balón Brady ataca Falta y vale Camper Buen ataque Irá a la línea Y quiebra La racha Sin puntos De los Gary duros De Fajardo Y aquí El triple Del señor Buggy Cousins Que dijo Jason Page Lleva muchos corridos Yo quiero Ahora me toca a mí Yo quiero aportar Yo quiero aportar Yo estoy aquí también Yo estoy aquí también Yo las meto Yo las meto Yo las meto Camper Buscando completar La jugada De tres puntos Y lo hace Marcador 77 55 22 De ventaja Para los locales Mets de Guaynabo Gary Va a atacar ¡Wow! Va a ser muy bien esto ¡Qué lindo! Excelente movimiento De Gary 21 para Gary Maura Busca a Brady Brady Camper Camper Va a atacar A Backman Falta ofensiva Llegó Y se posicionó Y se posicionó Muy bien La defensa De Reynaldo Backman Eso lo hace Muy bien El señor Backman Esa es la especialidad De él La defensa Backman Es un muy buen Jugador defensivo Y poder Y poder Darte el lujo De tener En cancha Un jugador Como Balman Y como Gozin Allá abajo En la pintura Es bien difícil Y se le va a hacer Bien difícil A los jugadores Y no es eso Porque entonces Puedes traer a Soares También O sea Increíble Crear esas Combinaciones Y eso Oye Lo más impresionante Es Balman Haciendo esos movimientos Y esas esquinas defensivas Con 38 años Bueno Damas y caballeros Este viernes Sábado Celebramos A las estrellas A la super estrella Del baloncesto Superior Nacional En el juego De estrella 20 23 Es en el coliseo Roberto Clemente Walker De Atorrey Dos grandes noches De acción Comenzando El viernes 12 de mayo El Skills Challenge La competencia De tres puntos La competencia De donqueo Y el juego De celebridades El sábado 13 de mayo El juego De las estrellas Del PSN Y todo termina En la plaza Independencia Con que gran Alineación De artista La sonora Pulseña El grupo Algarete Eso va a estar Caliente Usted Tiene que estar Ahí Con la super estrella De la liga Más dura Del Caribe Súper contento Con el trabajo Que está haciendo La liga Se está viendo El cambio Del cielo A la tierra Buena gestión Defensiva De Marcus Cosa Y no lo puede creer Esta es otra jugada Que me gustaría Verla No lo puede creer Cousins Sigue peleando Con el árbitro No lo están viendo De Marcus Cosa Y ahí la repetición Oye y dentro De todo lo que está sucediendo En la liga Desde hace tres años Anonymous Ha sido parte De este esfuerzo De este movimiento Sabemos verdad Pues con Fravián Anuel Cuando estaban a cargo De los capitanes De recibo Todo lo que hicieron Con la franquicia Y de eso De hecho Tú escribiste un jingle Claro El BCN está que quema Sabes Y ahí Toda esta vuelta Comenzó a A A coger forma A coger forma A coger fuerza El fanático Que estaba un poquito Rezagado Que no estaba llegando A las canchas Empezó a identificarse Verla Por ustedes los artistas Que se identifican Con cada municipio Participando Y obviamente Se le dio un hype Bien bueno a la liga Claro Si no Y en verdad Yo digo que fue Un trabajo colectivo Y agradecido La oportunidad de la liga Que nos dieran La oportunidad De poder Ser parte De lo que es Los jingle Los juegos de celebridades Que eso le dio Un buen impulso A la liga Y hoy en día Como estamos hablando ahorita Para un chamaco joven Entrar a la cancha Y tener un jersey En su equipo favorito Del baloncito super nacional Es cool Es cool Continúa el avance Arrollador De los Mets de Guaynabo Y tenemos que hablar Del 33% Al 54% De larga distancia Que tienen estos equipos Wow Es una diferencia Enorme Enorme Y Goodwin Rompe La racha De 5 canastos De 3 puntos De los cariduros De Fajardo Page La tiene Backman Se quiere unir De 3% No, no, no Esto está saliéndose De control muchacho Esto se está saliendo De control Ay, mi madre Están casi llegando A 100 puntos En el tercer cuore No Se fue el balón No están corriendo Con fuerte Fajardo Hasta el momento Qué difícil Qué difícil Si Cousins Lo puede hacer Si Jayshon Lo puede hacer Si Gary Lo puede hacer Por qué Reynaldo No lo puede hacer Son 12 Los triples De los Mets De Guaynabo 12 Se hace un cuore De sueño Y de esos 12 7 ¿Estás regalando De quién es? De Jason Page Damas y caballeros 37 a 16 El avance De los Mets En este parcial 36 segundos Por jugar No puede completar Rebote ofensivo Tampoco lo puede hacer El balón Le pertenece A los cari duros De Fajardo 28 segundos Por jugar Goodwin Va a quemar tiempo Goodwin Pide cortina Seguido de cerca Por Gary Cruza Maura Se mete Se eleva Maura Queda corto Sigue la jugada Gary 2 2 para el tiro Gary se eleva No No es para tanto Te imaginas Esta era demasiado Te lo imaginas 88 a 61 El marcador Al finalizar El tercer parcial Parcial de ensueño Para los Mets De Guaynabo En el Coliseo Mario Quijote Morales De Guaynabo La compañera Cristina Pagán Se encuentra Con Omar González Omar Un poquito más Gracias Omar Mucho éxito En lo que resta De partido Continuamos con más De la liga más dura Del Caribe De la liga más dura De la liga más dura De la liga más dura Cuando se trata Cuando se trata de De la liga más dura 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 Los virus son una amenaza constante. Por eso llegó la pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. La única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto. Dale más valor a la salud de tu familia. Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. Siente el color. Siente la protección. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre, como un equipo, con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pisa, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico, y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmart, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chilis, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, U-Safe, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security, Caterlón Global Solutions. Anotación de Martínez. Sigue caliente el partido en el Quijote Morales, ventaja 90 a 63. Para los Mets de Guaynabo, de larga distancia, desviado, no tocó, no tocó nada el intento de Alex Abreu. Gato, tiraste un dato interesante cuando estábamos fuera del aire, repítelo para nuestro televidente. Se cierra el tercer parcial, Guaynabo anotando 88 puntos, así que con esto llega a su promedio por juego, y todavía queda el cuarto cuarto completo. ¡Ay, linda anotación de E.J. Crawford! Alex pide movimiento, Camper recibe la falta de Martínez. Y entonces lo más interesante en defensa, ellos permiten, Guaynabo permite 82 puntos por juego, y están dejando en 63 hasta el momento a los caribos de Fajeros. Alex buscando qué hacer, pase largo, la recibe Goodwin. Goodwin se mete entre la defensa y saca la falta de Reynaldo Backman. Irá a la línea con dos intentos. Es la tercera falta personal de Reynaldo Backman. Y ahí encontró el camino, fuera de posición Reynaldo. Ha sido la constante por parte de Fajardo, es Goodwin. Hasta el momento tiene 18 puntos en la noche. Y estas tiradas libres son traídas ustedes por Arby's. We have the meats. Aún no le da hambre cuando viene a narrar. Mira, ellos tienen un Jairus de Cordero. Tú lo mencionas en todas las transmisiones. Es que es para que la gente vaya. ¿Están pagando a ti también? Está dando hambre ahora mismo. Lo que pasa es que tengo hambre. Y yo comparto mi felicidad con el público. Pero ese Jairus de Cordero, tú lo mienes y lo llevas acompañadito con una papa Curly. Y usted... Otro nivel, otro nivel. Al ataque Gary. EJ, EJ cortando. EJ, buena defensa. El balón va fuera de la línea. Le pertenece a Fajardo. Y vienen los ajustes de Omar González. Va a regresar al tabloncillo. Jermaine Miranda, merecido descanso. Para EJ Crawford. Cambio por los meses de Guaynabo. Entra con el número 13. Jermaine Miranda. 92-64 el marcador en el Quijote Morales. Omar González prácticamente ya ha utilizado a todos sus jugadores. Sí, señor. En la noche de hoy no ha jugado Jonathan Han por una lastimadura. En la mano izquierda. En la mano izquierda. Pero ya todos los demás han jugado. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por ahí está Mayweather. Tú sabes, le puede dar unos tallercitos intensivos. ¡Sí, señor! Otra falta cantada al equipo de Guaynabo. 3-0 las acumuladas. Va Peewee a la línea. Dos intentos para él. Falló el primero. Falló. Ah, él metió. No puede completar. Gary. A Martínez. Gary. Intercepta muy bien Goodwin. Goodwin no puede completar. Buena defensa de los Mets. Falló el lay-off. Se detiene Martínez. Suma dos. William Martínez. Y... Continúa el banco haciendo el trabajo. De larga distancia el intento. No puede completar. El rebote para Medina. Se la da rápido a Jermaine Miranda. Ese es otro que si se calienta causa problemas. De larga distancia. Buen hilo. Buen movimiento. No usó la mano. Y le cantan ofensiva. Y continúan los cambios de ambos equipos. Ahí vamos. Sí. Usó la mano. Para crear espacio por la línea de fondo. Medina. Medina es un joven carátero que la tiene. Omar le ha dado la confianza. Tanto a él como a Jermaine Miranda. Y le han dado minutos de calidad. Continúan los cambios. Pierde el balón. Camper. Oh oh. Alex Abreu en el piso. Sin problema. Se detiene. Está bien. Un cantacito. Sí. Y ya rápidamente. Para no causar y buscar problemas. Alans Colón lo lleva al banco. 6.50 por jugar. Entre los Messi y los cari duros de Fajardo. Ebube a Jermaine. Movimiento. Jermaine ataca. Hace espacio. Con el cuerpo. Canacazo. De Jermaine Miranda. Y le dice que es muy bajito. Muy pequeño. Muy pequeño. Buen movimiento. Las cosas buenas se pegan. Sí señor. De larga distancia. Peewee no puede completar. Rebote. Para Miranda. Adelantado a Martínez. Martínez. Se detiene. Martínez. Se eleva. Contrae Cristal. Dos más para William Martínez. Yo digo que el banco de Guaynabo ha mantenido la misma intensidad. De que cuando su verdad los jugadores que comienzan salieron. Y eso es algo bien importante al final del camino. Porque se necesita tener toda tu rotación metida en juego. Y impresionante. Lo que está haciendo. Pierde el balón William Martínez. Se lo lleva. Eurostep. La infalta cantada. Camper irá a la línea de los suspiros. Falta de Martínez. Y ya llegan a las acumuladas el equipo de Guaynabo. De ahora en adelante cuando hay falta. Van a la línea de los suspiros. Los cariduros cuando vemos las últimas grandes jugadas de los Mets. Camper anota el primero de dos intentos. Cinco cuarenta y seis por jugar. El segundo para Camper. Anotó los dos. Mauras lleva el balón por los Mets. Afuera el balón. Ebube. No. Lucha por el rebote. Se lo lleva Camper. Encuentra el camino. La guirita está disponible. La toma sin problemas. Javier Suárez. 98 a 70 el marcador. En el Quijote Morales. Atacar. Gran movimiento. De Oenis Medina. Llegan a los 100 puntos. Los Mets de Guaynabo. Con cinco minutos por jugar. Hay falta cantada. Irá a la línea Suárez. La falta de Martínez. Arriba de 30 Guaynabo. Yo digo que ha sido un juego increíble. Hablando de ofensiva. Algo increíble. 100 a 70 el marcador en el Quijote Morales. La liga más dura del Caribe. El BCN. Que no se olvide. La liga más dura del Caribe. El BCN. Que no se olvide. Se olvide. Este. Estamos dando como tú querías. La revancha no tocaría. Mirenazo. No soy lotería. Pega dos, tres y cuatro. Mirenazo. No soy lotería. La suerte te está buscando. Como tú querías. La revancha no tocaría. Mirenazo. No soy lotería. Pega dos, tres y cuatro. Mirenazo. Yo soy lotería. Yo soy lotería. T end. No soy lotería. Yo soy lotería. Mirenazo. No soy loterería. ¡Bol al aire, fanáticos! El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en forjar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. ¡Six en RentaCard! Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos. Con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six RentaCard. ¡Viva la emoción! La vida es mejor compartida. Porque hace que los momentos buenos son mejor. ¡Epa! ¡No es terminado! La compartida trae lo mejor en todos. ¡Viva la emoción! Y es donde el peor en danza de de hare for millions de superados de Hаны perfeito. Apenas el marcador. Anota el primero. Suárez. 12 por arriba De su porcentaje usual Los Mets de Guaynabo Y todavía quedan casi 5 minutos de juego Gato Sí, queda mucho de juego Así que vamos a ver si Pueden seguir El ritmo con el que jugaron los primeros 3 parciales Que fue prácticamente knockout A favor de los Mets de Guaynabo A la pintura jugando los Mets No puede completar Sale rápidamente Camper, Camper amague Saca el balón Movimiento del lado de los cariduros Peewee El sidestep de Peewee Llegó Peewee, suma 2 Peewee Peewee Dando unos vintage Flashbacks De ese Peewee, verdad que Estamos acostumbrados a ver Cuando era más chamaco La primera fuerza personal Número 2 Ángel Que gran movimiento de Peewee García Sí, señor Y ese pareo, verdad Con Medina Un Nobel, un rookie En esta liga Que debe estar vistiéndose de esponja Porque al practicar todos los días Con Demarcus Cousin Yo adquiriría Yo me iría uno contra uno En todas las prácticas Para resolver todos los movimientos Y todo lo que me tiene que enseñar Que más duro que eso En esa posición Claro, claro que sí Sacó la falta Martínez Irá a la línea Con dos intentos En la segunda de Oquendo Cuatro minutos Cuatro segundos por jugar En el Quijote Morales William Martínez Anotó al primero, Martínez Oye Yo voy a estar ahí El viernes 12 de mayo Yo no sé si tú vas a estar ahí Anónimo, tú vas a estar ahí Yo voy a estar ahí Tache, yo sabía Yo sabía Yo sabía por dónde venía Recuerden que el viernes Es el Skills Challenge La competencia de tres puntos La competencia de Don Keo Y el juego de celebridades Con los Team Captains Slash Coaches José Juan Barea Carlos Arroyo Los jefes Del juego de celebridades Y entonces el sábado 13 de mayo El juego de estrella Es El Team Jader Contra Team Ismael Romero Este juego va a estar duro Durísimo Duro, duro, duro Movimiento De larga distancia No Casi Oye, pero todo acaba En la Plaza Independencia Con una tarima De Reconocidos artistas Para cerrar Con broche de oro Este Diría yo Fin de semana De estrellas Del BCN De estrella Se tiraron ahí La casa por la ventana Como dice Y que bueno Y que las figuras Se siguen incorporando A la liga Y obviamente El standing De la competición Pues cada vez Es más elevado Y eso es muy bueno Para mí O el nivel del juego De celebridades Subió un poco Subió Subió full A otro nivel Subió a otro nivel Subió a otro nivel Dejaron a ciertas personas afuera Bueno, yo voy a poner tu nombre Tranquilo No te preocupes Bueno, por lo menos Por lo menos Me voy con la satisfacción De que en las primeras Tres ediciones Yo me fui invisto Tres y cero No, claro Claro Yo fui parte de esos De esos juegos también Ah, disculpa Disculpa por ese detalle Tengo que decirlo Tengo que decirlo Eres un gran jugador Papá Eres un gran jugador Gracias papi Pero sobre todas las cosas Pues obviamente Lo hicimos por el amor Al deporte Oye Todas las figuras públicas Que se han dado cita En el All Star Game Todos somos amantes Del deporte Y en algún momento dado Lo jugamos desde categorías menores Claro Y obviamente Esa es nuestra pasión ¿Saben? Claro Siempre vamos a estar involucrados De una u otra manera Es así Un minuto 46 Por jugar 106 a 78 El marcador pierde En el balón Los cari duros Medina Va a atacar Medina Oh El rebote ofensivo Queda atinado en el piso Medina Medina Tremendo Cantazo Cantazo en la cadera Victoria Para los Osos De Manatí En Carolina Hoy 96 a 87 Vistoria de carácter De carácter En la carretera Se nota el dolor En la cara de Medina Fue un golpe duro Un golpe duro Cayó al piso Ay Un hombre grande Obviamente el peso Le cayó completo En la cadera Y esto Esperemos que no sea nada grave No nos gusta para nada Cayó sólido Por lo menos lo vemos moviéndose Sí, sí Sigue en el piso Y se nota el dolor Entran los trainers A ayudarlo Ahí está Vemos a Demarcus Cousins Ayudándolo Hacia el banco Con esto Como compañero de equipo Que es Lamentable Ahí debe ser algo De verdad Lamentablemente bien fuerte Porque si no puede casi Ni No puede casi Ni caminar Ni apoyar Ni apoyar ese pie derecho Sí Guau Esperemos que se recupere pronto Y que no sea nada grave Sí Esperemos el papá Dios Se lo llevan al camerino Para seguir haciendo Masajes Estudios Allá Un poquito más de privacidad En el camerino De los Mets de Guaynao Mientras Está Manuel Kemper Con su segundo intento En la línea de los suspiros Metió los dos 108 a 80 El marcador 1.20 1.20 Por jugar En el Quijote Morales Una noche Que a partir Yo diría Del tercer cuarto Fue De los Mets Sí Completamente Completamente Intercepta muy bien Ocasio Orozco Perdón Martínez Quiere añadirse a la lista Llegó Otro triple De los Mets De Guaynao Que en este cuarto cuadro Ha sido la voz cantante Tiene 13 puntos Ya menos de un minuto Por jugar En el Quijote Morales No pueden Completar Flotadora No Va a detenerse Va a lanzar De larga distancia No pueden Completar Y así va a concluir La acción En el Quijote Morales 25 segundos Por jugar Oquendo Va a detener Y esto Damas y caballeros Va a ser Victoria Para los Mets De Guaynao Cuando también Concluye la acción En Bayamón Victoria Para los Cangrejeros De Santurce 95-91 No se ha acabado todavía Me dicen ahora Nuestra producción Pero arriba por cuatro Los Cangrejeros De Santurce Cuando se hace Omnicial La victoria De los Mets De Guaynao 111-80 La victoria De los Metropolitanos Mets de Guaynao Dominaron Completamente La segunda mitad No hubo duda De este Se arranque El tercer quarter Page Brown Bosses Figuras muy Pero que muy Sobresalientes En el juego Dominaron Completamente Fajardo No encontró No encontró La manera No encontró La forma Y definitivamente Guaynao Se vio muy Superior Fajardo Tiene un buen Equipo Esperamos Que en el camino Haga sus ajustes Esperamos Que mejoren Como conjunto Pero hoy El día de hoy Guaynao Tuvo la batuta Completamente Guaynao Llega A 10 Victorias Dos derrotas En sus últimos 12 partidos Y entonces Aumenta el récord Ahora A 11 11 y 10 Ahora Ya está jugando Para positivo Hay que esperar Lo que sucede Con el otro desafío Entre Santurce Y Bayamón A ver que Que pasa Pero Guaynao Va por buen camino La compañera Cristina Pagán Se encuentra Con el MVP Seguros Múltiples Aquí en compañía De Gary Van Y esta noche Eres el MVP Seguros Múltiples Un juego Primero que nada Te tengo que felicitar Por ese partido Un juego De amplia Una amplia Ventaja ¿Cómo se sintieron En cancha? Nos sentimos bien Hoy hubo mucha fluidez Ofensivamente Y defensivamente En la segunda mitad En el tercer cuar Y el cuarto cuar Empezamos un poquito Flat Pero nada Pudimos recuperar Esa fluidez En la segunda mitad Hablábamos un poco Previo al partido Sobre ese cambio Que se ha visto En Guaynabo Sobre lo que piensas Que crees Que ha sido Lo que ha conseguido Esa reacción Omar González La filosofía De Omar González Yo entiendo Que la filosofía De Omar De Reymond Y del staff Pero Omar De Omar Ha sido crucial Omar ha sido Un coach Que ha estado En el PSGN Por muchos años Ha estado En escenarios grandes No solamente No solamente En el balance superior Sino también En el equipo nacional También Y yo trabajo Con Omar Y para mi Es un honor De poder estar Con Omar Compartir Esta Pues esta memoria Y estos sacrificios Con él Y con Reymond Gary esta noche Coqueteaste Con el triple Dove Fueron 19 puntos 12 rebotes Y 9 asistencias Nada Este mi juego Es un juego completo Y lo que realmente Me importa es ganar Así ya sea Ya sea que tenga Una noche así O ya sea que otra persona Tenga una noche Yo entiendo que Jay Champage Tuve una buena noche También EJ también Tuve una buena noche Timo tipo esta Ahí cayendo en ritmo Porque ha estado Enferno En los últimos partidos Pero Pero nada Este Estamos Estamos contentos De la victoria Y nada Hay que mantener La consistencia Gracias Gary Y felicidades Bueno ahí los tenía Muchachos Gary Brown El MVP Seguros Múltiples De esta noche Cabe destacar Que también hay que mencionar La ejecutoria en cancha De Jason Page Quien tuvo 27 puntos Tres rebotes Tres rebotes Y unas cuatro Asistencias Regreso con ustedes Muchachos Muchas gracias Cristina La acción Estuvo caliente Se siente La energía Cuando estamos A días De lo que va a ser Yo diría Que la mitad De temporada Con la El fin de semana De las estrellas Cuando viene Gary A saludar A saludarlo Aquí a la vez Pino a darme cariño El Gary Bueno El juego de estrella Va a estar caliente Viernes 12 de mayo Sábado 13 de mayo Celebrando Cinco décadas De estrellas En el coliseo Roberto Clemente Eso va a estar caliente Y que manera De cerrar Con este party Que se va a formar En la plaza Independencia Gran victoria Para los match De Guaynabo En la noche De hoy Excelente el trabajo La fluidez Como dice Gary En ofensiva En defensiva Se emplean al máximo Obviamente Eso se ve reflejado En los últimos 12 juegos De los últimos 12 juegos 10 victorias Anonymous Súper contento Con lo que está pasando Con la liga Felicidades a Guaynabo Por la victoria Definitivamente Estamos pasando Estamos viviendo Un muy buen momento En el baloncesto De Puerto Rico Y estoy agradecido De verdad Del apoyo Que le están dando Los fanáticos Muchas gracias A ustedes Por estar con nosotros En esta victoria De los Mets De Guaynabo 111 a 80 Yo soy Federico López Muchas gracias Por estar con nosotros A nombre del gato Y de Anonymous Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esto es una producción Del baloncesto Superior Nacional Todos los derechos Todos los derechos